Fuerza, Facundo, llévala al monte La tenía de vecina en el pueblo en que vivía Ella me traía sufriendo Un día juntando fuerzas decidí cantar el triste Mala y a mi mala suerte Tu soltera y yo soltero le dije pa' convencerla Y ella respondió diciendo Déjate de hablar solceras contigo sapo tan feo Prefiero quedar soltera Por el mes de febrero por fin la herida cayó La tengo de mi mujer por las trampas del querer He quitado sus bañas, chucundonis, tus guaguas Te picarán que fue ayer, ahora es manzar como mi mujer Te picarán que fue ayer, ahora es manzar como mi mujer Música La tenía de vecina en el pueblo en que vivía Y ella me traía sufriendo Un día juntando fuerzas decidí cantar el triste Mala y a mi mala suerte Música Tu soltera y yo soltero le dije pa' convencerla Y ella respondió diciendo Déjate de hablar soltero le dije pa' convencerla Déjate de hablar solceras contigo sapo tan feo Prefiero quedar soltera Música Por el mes de febrero por fin la herida cayó Música La tengo de mi mujer por las trampas del querer Te he quitado sus bañas, chucundonis, tus guaguas Te picarán que fue ayer, ahora es manzar como mi mujer Te picarán que fue ayer, ahora es manzar como mi mujer Te picarán que fue ayer, ahora es manzar como mi mujer Música 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 Música